Música Hay un gorroso, una negra sabosa, de negra parralera y papagosa En los salones cuando salí a bailar, la gente la mexida, coge sana a gritar Ay, yo conozco una negra sabosa, de negra parralera y papagosa En los salones cuando salí a bailar, la gente la mexida, coge sana a gritar Ay, que negra sabrosa, de negra parralera y papagosa Ay, que negra sabrosa, de negra y picolosa Ay, que negra sabrosa, de negra y picolosa Ay, que negra parralera y papagosa Ay, yo conozco una negra sabrosa, de negra parralera y papagosa En los salones cuando salí a bailar, la gente la mexida, coge sana a gritar Ay, yo conozco una negra sabrosa, de negra parralera y papagosa Ay, yo conozco una negra sabrosa, de negra y picolosa Ay, yo conozco una negra sabrosa, de negra y picolosa Ay, yo conozco una negra y picolosa Ay, yo conozco una negra y picolosa Ay, yo conozco una negra y picolosa Ay, qué negra sabrosa, qué negra en mi corazón Ay, qué negra sabrosa, no eres tan hermosa Qué negra más sabrosa, la negra guapachosa Ay, qué negra sabrosa, qué negra guapachosa Ay, qué negra sabrosa, qué negra en mi corazón Ay, qué negra sabrosa, tú eres tan hermosa Qué negra más sabrosa, la negra guapachosa Ay, qué negra Muchas gracias